Sí, bueno, Tarija se están aperturando ya nuevas oportunidades sobre nuevas actividades de deportes extremos. Ya venimos pregonando varias actividades, escalada deportiva, rappel deportivo, escalada en roca, entre varias otras actividades que ya venimos realizando como Extremo Sur. Es por eso que también parte de lo que son las disciplinas de deportes extremos, que es el senderismo o trekking, también denominado, se está realizando este día domingo 7 de mayo. Bueno, se ha realizado una actividad en la provincia de Vélez, este deporte extremo. Sí, justamente es este domingo, a las 6 y media salimos, partimos, estamos haciendo una invitación general para que todos los que gusten participar y vivir la experiencia de esta disciplina deportiva, este deporte extremo que es el trekking, puedan vivirlo en la comunidad de Yumaza, en el Gran Cañón del Pilaya. Háblanos un poquito cómo nace esta disciplina en sí, cuántas participantes hará el día domingo y cuántos hay en el departamento también. Bueno, como disciplina deportiva a nivel Bolivia tenemos varias instancias que ya realizan estas actividades, el senderismo, también el trail running, que se llama, que son correr en las montañas, justamente, ya venimos realizando esta actividad ya varios años, ya en realidad tenemos varias rutas acá en Tarija y bueno, este domingo tenemos el apoyo justamente de varias instancias, instituciones para poder realizar y hacer una invitación masiva para que los que quieren y gusten visitar el lugar y conocer lo que es esta disciplina deportiva puedan vivirlo. Bueno, está abierto para todo público, ¿qué requisitos físicos se deben tener para poder practicar esta disciplina en definitiva? Bueno, como una disciplina deportiva lo que se requiere básicamente es el estado físico, que sea un estado físico óptimo, no necesariamente muy bueno, pero sí básicamente que tenga resistencia para poder realizar los recorridos de punto a punto. ¿No le hace la invitación para que la gente pase el domingo a esta actividad? Claro que sí, la invitación está abierta para todos los que gustan participar de esta disciplina deportiva, es este día domingo, el 7 de mayo, a las 6 y media de la mañana partimos justamente a lo que es el Gran Cañón del Pilaya, el sexto de los 7 cañones más profundo del mundo que tenemos aquí, justamente en Tarija, lo vamos a visitar y todos están invitados para poder realizar su participación, tienen que hacerlo con previa inscripción, ya, para poder cubrir los gastos justamente de lo que refiere a su transporte, alimentación, guiaje también sobre las áreas que se están potenciando, guiaje de la comunidad justamente, guiaje comunal y bueno, también van a haber allá actividades culinarias para que puedan servirse los platos que gusten. ¿Cuántas horas está planificado para realizar esta actividad? ¿Dónde es la salida y la llegada del mismo? Tenemos la salida en el megacenter, partimos a las 6 y media de la mañana y calculamos que hasta las 8 de la noche ya deberíamos estar de vuelta.